El Puebla vino de atrás para rescatar el empate a un gol con el Guadalajara, que renunció al ataque en el segundo tiempo. En juego con el que se abrió la actividad de la fecha 3 de la apertura 2019 de la Liga MX disputado en el Estadio Cuauhtémoc, Osvaldo Alaniz, por la vía del penal, adelantó a los de la Perla Tapatí al minuto 9, mientras que el colombiano Brian Angulo logró el empate al minuto 43.